Estoy haciendo cola en una peña cutre pa' comprar tickets Sabiendo que el garrafo malo iba a hacer que vomite Mañana curro, son las 7, voy con to'l palique En el tabique sangre, la España de Luis Enrique Lo siento Mary Jane, no te expliques No soy tu Peter, dejé de estirar el chicle Dije una y no se repite Dejemos las cosas claras antes de que se nos complique Y me llamé en Mosquea mañana pidiendo que te lo explique Se quiso venir conmigo a casa, pedimos un cabi No se acordaba de mi nombre, me decía Cari Haciendo curvas por su cuerpo me sentí un Ferrari No conocía el circuito pero estaba haciendo rally Cata de la crema, nena, con sabor umami No es de Cali, sabe a Hachimoro de Cádiz Descarga una lancha negra que se hunde como el Titanic De Safari pa'l infierno a 180 en un Toyota Yari Nací pa' esto, pelotero ambidiestro Con la resaca de un camión en la cuneta siniestro Estoy buscando en la maleza motivo pa' seguir en esto Y un compas, di que perdí con un remí de DJ Tieto Traje pescado fresco, llegué, monté el puesto Mira a mi hermano chico y lo entiendo con un gesto Si le hace falta apoyo, me llama y aparezco Compartiremos el dolor cuando se vayan los nuestros Estoy dos punos, un garito haciéndole a uno la vuelta Compadre echa un ojo que no se coge el puerta El Humboldt gesticula mucho, tiene la boca suelta Le he cogido de la cartera pa'l lecho de 50 Aquí ya está todo hecho, vamos a dormir las monas Que ya estoy cansado de conme bolsa y glicona Llegando a la calle a la altura del Mercadona Me cruzo con el vecino que va por la metadona Porque hay franas en la bomba, vernecano detonan Esto es buena merca, fresca, primo, nada cetona Caras de que no perdona, hay una raiva en pintona La retama del olivo, vente conmigo, mora Quien con solo un boli puso en alta su zona Que aunque viva lejos de ella, soy de Santa Coloma El escudo de mi bandera es una blanca paloma Criados en esas calles entre amoníaco y goma Raperos comiendo jete, parece Sodoma Yo tengo el culo pelado, primazo, no estoy pa' broma No me hable del 38 que ha visto en la consola Cógele a tu madre el mocho, no la dejes más sola Hoy estoy con mala guita, que eso es lo que me mola Pilla la rola, a los tuyos no les paro bola No quiero ni una palabra de quien es el que controla Con 24 barras yo creo que sobra Pulsando el botón de la Tana Libertad pa' mi gente en la cana Si la vida no relaa en nada, la veremos mañana Chile DJ Capucha Hay una luz azul atrás nos pisa los talones Que los seidudivos nos perdone Ríos de fentránilos pa' quitarnos los dolores Game Over Hay una luz azul atrás, nos pilla los talones Pego pa' seguir vivo que el que obtivo nos perdone Ríos de fentanilo pa' quitarnos los dolores Game over Hay una luz azul atrás, nos pilla los talones Pego pa' seguir vivo que el que obtivo nos perdone Ríos de fentanilo pa' quitarnos los dolores Game over Game over